Catelyn, amor de mi vida, el regalo más preciado que he tenido, que me ha regalado la vida, Dios. Antes no tuve la oportunidad de decirte esto, pero por circunstancia X, que es lo que siente que te amo, que eres el amor de mi vida. Espero que te guste todo esto que he hecho por ti, que vamos a seguir haciendo muchas cosas más, tú y yo ahora somos un equipo. Te amo, eres mi vida, mi futuro, mi presente, y te amo. Te amo, te amaré en esta vida y en la que hay una cuerpo que te amo. Espero que te guste esto, te amo con toda mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!